Ya tienes un hogar. Ve a casa, niña. Ya voy, ya voy. No, no, espera, espera. No me sentiría cómoda si lo haces. ¿Quién te obliga? Ay, hija, por Dios. ¿Por qué me incomodarías? Seramos. No te quedes ahí como una extraña. Pasa, pasa, adelante. No, no, creo, es mi artículo, mi hermana. Duro, duro, disculpe. Estarás. He estado tratando de comunicarme contigo desde allá. Necesitaba escuchar una voz confiable. ¿Quiere comprar una casa en este bar? En cambio, tú eres una muñeca. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Le dijo toda la verdad a Zeynep. Y después de eso, se fue sin decir nada. ¿Dónde podría haberse ido? Sigue siendo limpio. Pero lo que sea que pienses, por favor, dímelo a la cara. Porque solo que quieras que firme. ¿Dónde? ¿Recuerdas el acantilado al que te llevé? Me dijiste una mentira. Estoy esperando. Es que quisiera. Por la única mentira que te he dicho, hago una promesa. ¿No? No. Zeynep. Noches, Maestra Zeynep. ¿Vara? No puedo.